Hola, buenos días a todos, bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y como siempre vamos a empezar mirando lo que está haciendo Bitcoin. Vemos que la vela de hoy es una vela muy negativa, ha envuelto la vela de ayer, pero el comportamiento del mercado es el típico anterior a un escape al alza, aunque hayamos perdido bastante entre el máximo de ayer y el mínimo de hoy, no significa nada, solamente volatilidad en la zona de mínimos es normal, los bajistas están intentando controlar el precio, no van a poder con ello porque al final estamos viendo como el resto de mercados están bastante positivos, aunque sí que es verdad que hoy las bolsas están un poquito a la baja, pero aún así están en una zona más o menos de soporte, sobre todo los índices americanos, que me hace ser optimista para el resto de semana para los mercados tradicionales. Creo que en menos de dos semanas estaremos por encima de los 35.000 en el caso de Bitcoin, ya os digo que este movimiento es una gran oportunidad de nuevo cuando ya ayer parecía que no iba a ser posible comprar a estos precios más, yo he comprado hoy, de hecho, he comprado entre 29.640, 29.720 y algo creo, varias operaciones, aprovechando porque ya pensaba que ese dinero que tenía ahí no lo iba a poder volver a meter en estos precios y lo he dicho, estos movimientos son típicos de volatilidad antes de romper un suelo. ¿Qué iba a comentar? Una cosa, se me ha ocurrido también una idea porque hay una parte del canal que todavía piensa que este canal es de trading, yo mi visión es a medio largo plazo, no me interesa lo que pasa en el corto plazo, de hecho esta vela no me preocupa en absoluto, es una buena oportunidad, entiendo, para volver a entrar antes del escape al alza, pero hay gente que está más preocupada por los movimientos del corto plazo, entonces como hay esa demanda, pues se me ha ocurrido dar la oferta para esa demanda, para esa gente que anda operando en el corto plazo, se me ha ocurrido analizar Bitcoin desde el punto de vista de las personas que operan en el corto plazo en el canal de mercados al día, en vez de enfocarlo en el largo plazo como hago ahora, que incluso en ese canal que el resto de cosas que analizo son para operaciones de muy corto plazo, pues voy a enfocar el Bitcoin desde ese punto de vista también para estas personas que buscan ese tipo de oferta. Quiero que entiendan estas personas que están haciendo trading que nunca van a ganar más que holdeando, pero yo les voy a dar lo que ellos piden. A la larga, haciendo trading se van a quedar fuera del movimiento bueno, del movimiento de largo plazo. La gente que estaba haciendo trading antes de la subida, cuando rompimos los 12.000 en el 2020, esa gente se quedó fuera, o sea, todo el mundo que andaba vendiendo en 10.000 para comprar en 8.700, vendiendo en 11.000 para comprar en el hueco de 9.700, esa gente se quedó fuera del mercado y se perdió toda la subida desde 10.000 o 12.000 hasta 69.000. Entonces, que sepáis que el que hace trading no va a ganar más dinero que el que holdea en el largo plazo, pero hay personas que parece que se sienten más satisfechas con ganar algo en el corto plazo, se piensan que con eso es suficiente, pues bueno, si para ellos es suficiente, perfecto. Voy a intentar hacer eso en el vídeo de mercados al día. Advirtiendo, eso sí, todos los días, advertiré que holdeando yo pienso que en Bitcoin se va a ganar más porque Bitcoin es alcista de largo plazo y no solo eso, daros cuenta que Bitcoin es como si fuera un niño. Los niños crecen, los adultos crecen pero no físicamente ya, crecen en otros aspectos, ¿no? Entonces el crecimiento de un niño, tanto en el aspecto físico como en el aspecto psicológico y mental, crece mucho más rápido que un adulto. Entonces, otros activos financieros tú los puedes tratar de distinta manera porque en el largo plazo quizás no tienen tanto potencial porque no son niños. Hay activos que ya son adultos. Empresas como Amazon, Google, etcétera, son adultos. Van a seguir creciendo en la parte mental o emocional pero ya son adultos físicamente. Entonces, el gran estirón yo lo han pegado tanto en lo físico como en lo emocional, ¿no? Es esa la diferencia con Bitcoin. Bitcoin es un niño que está empezando a crecer y el crecimiento ese se llama adopción. Y es lo que le va a hacer crecer mucho en el corto plazo. Corto plazo me refiero a los próximos 5 o 10 años porque hasta que no sea adulto tiene ese potencial. Cuando sea adulto lo puedes tratar como cualquier otro activo y igual es más fácil utilizarlo para o parte por lo menos de esos Bitcoin para hacer operaciones más en el corto plazo. Pero ahora, en la situación actual, cualquiera que esté haciendo trading se va a quedar fuera de las grandes subidas. Porque todo el mundo que está ahora operando en esta zona, por ejemplo, venden 32.000 o en 31.000 y pico pensando que va a bajar a 20.000 o a no sé dónde. Y bueno, hacen recompras igual en 29.000 o en 29.000 y pico pero es que estás ganando minucias para el potencial que tienen en largo plazo y te vas a quedar fuera de ese potencial porque cuando rompa, estas personas que están haciendo operaciones en corto, se piensan que no va a subir. Entonces no van a comprar, aunque rompa la resistencia. No van a comprar y se van a quedar fuera y van a perder el movimiento desde aquí hasta 55.000 que es mucho más que haber hecho 10 operaciones desde 29.600 a 30.500. Es mucho más. más. Entonces, yo voy a ser coherente con mi análisis de largo plazo. Lo que yo hago es esto que hago en este canal de Bitcoin al día, pero como sé que hay esa demanda de esas personas que aún no conocen cómo funcionan los mercados y que creen que pueden ganar más haciendo operaciones en el corto plazo, pues yo voy a enseñar esas operaciones que se pueden hacer en el corto plazo en el otro canal. Es lo único que puedo hacer para que no haya esa confusión porque aquí se mezclan muchas cosas. La gente cree que esto es un canal de trading. No lo es. Es un canal para mostrar el potencial que tiene Bitcoin en el medio largo plazo y cómo la gente puede ganar más dinero holdeando que haciendo operaciones en el corto plazo. Pero el que no lo entienda, el que crea que puede ganar más haciendo trading, pues yo voy a analizar en el análisis del vídeo de mercados al día cómo operaría con Bitcoin en el corto plazo. Ya está. Así el que quiera, pues hace esas operaciones, pero que sepáis que os vais a quedar fuera en el momento en que arranque el mercado. Y ahí tendréis que tomar una decisión. Si sois realmente traders, pues os conformaréis con ganar lo poco que podáis ganar en operaciones de corto plazo y los que sean holder a la larga van a salir más victoriosos. Eso está claro. Lo tengo clarísimo, vamos, porque yo llevo viviendo en el mercado desde hace muchos años y sé que los que realmente ganan dinero en el mercado son los que consiguen aguantar en acciones. En este caso, porque yo vengo del mundo de las acciones, los que consiguen aguantar en acciones que están en pleno crecimiento durante muchos años son los que se hacen realmente millonarios. Los que compraron Amazon entre los años 2000 y 2006 y aguantaron hasta ahora son los que realmente se han hecho millonarios. No los que han estado haciendo trading con Amazon en ese tiempo. Esos no han ganado nada. Han ganado, bueno, algunos habrán ganado, otros habrán perdido, pero no como para hacerse millonarios. Y los que hayan holdeado durante todo este tiempo se han hecho millonarios. Eso es así. Eso es así seguro. O sea, cualquiera que lleve muchos años en el mercado os lo va a decir. Los que lleven poco, evidentemente, se creen que se pueden hacer millonarios haciendo trading. Ya os digo yo que no. Que igual uno de cada 10.000 o uno de cada 20.000. Pero no sois vosotros, posiblemente. Bien, dicho esto, en el vídeo de mercados hablaremos más del corto plazo. En el medio-largo plazo lo que yo veo es que estamos en un suelo y que estamos a punto de romper. Ayer no llegamos a romper la resistencia, hoy nos hemos ido para atrás. Es la volatilidad típica antes del movimiento de ruptura. Nada más. Estamos haciendo máximos y mínimos crecientes desde que marcamos el mínimo el día 12 de mayo y, lo dicho, creo que en menos de dos semanas estaremos por encima de 35.000. Bueno, igual pueden ser tres, pero yo creo que en dos semanas deberíamos estar ya en 35.000 por lo menos. Porque ya se está empezando a notar que se está empezando a activar. De hecho, esta vela del día 30 es un inicio de activación del precio. La vela de ayer es otro inicio de activación del precio y solo le falta la ruptura. Nos hemos ido para atrás posiblemente porque todavía hay mucha gente quizás apalancada en largo y quieren limpiar el mercado antes de la ruptura final, pero creo que es bastante inminente. Creo que es bastante inminente. Bien, voy a comentar una noticia también. Resulta que ayer sacó un artículo la FED, no la FED general, sino la FED de un estado, de Estados Unidos, ahora mismo no me acuerdo cuál era. Ahora lo leeremos. Bueno, nos dice que la FED olvida la devaluación del dólar a largo plazo al fijar el precio de los huevos en Bitcoin. Por lo visto, ha hecho unos gráficos comparativos de los precios de los huevos, cómo estarían en los últimos meses de haber sido Bitcoin la moneda que se utilizase y la volatilidad que hay en esos precios. Pero se ha olvidado de abrir el zoom y ver lo que hubiera pasado en los últimos años con los precios de los huevos. Y aquí hay mucha gente que le ha contestado. Bueno, vamos a ver la noticia un poco por encima. La Reserva Federal de Estados Unidos ha publicado una publicación de blog que muestra la inestabilidad de Bitcoin frente al dólar estadounidense al comprar huevos. Sin embargo, la comunidad criptográfica se apresuró a señalar la realidad de la situación. La Reserva Federal de San Luis, este es el estado que ha presentado esto, despertó una mezcla de diversión y curiosidad en la cripto comunidad el martes 7 de mayo luego de publicar una publicación que muestra cómo el costo de los huevos en Bitcoin ha fluctuado en los últimos 14 meses en comparación con el dólar estadounidense. El 6 de junio, el brazo de investigación de la FED publicó una publicación de blog titulada Comprar huevos con Bitcoins. Una mirada a la volatilidad de los precios relacionadas con la moneda. Bueno, y aquí nos ponen los gráficos, podéis echarles un ojo para que veáis el precio como hubiera ido fluctuando, ¿no? O sea, sí, bastante volatilidad, sí, evidentemente. La publicación presenta inicialmente un gráfico que muestra el precio histórico de los huevos en dólares estadounidenses para cada mes desde enero de 2021 y señala que los precios fluctuaron entre 1,47 dólares y 2,52 durante el periodo de 14 meses. Luego continúa con el gráfico que muestra cómo se ha comportado Bitcoin en el mismo periodo de tiempo y señala que el precio fluctuó mucho más que el precio del dólar estadounidense. Algo evidente, vamos. Esto es de perogrullo. O sea, de decir, esto es una tontería como un piano, pero bueno, lo dice la Reserva Federal, pues lo dice la Reserva Federal. El informe no estipuló si el precio de los huevos había aumentado o si el dólar se había devaluado o ambos, como causas de la tendencia. ¿Cómo se vería el gráfico si compráramos ese mismo cartón de huevos con Bitcoins en lugar de dólares estadounidenses? También llamó la atención sobre las tarifas de transacción de Bitcoin que dice que pueden caer entre 2 y 50 dólares. Eso también es cierto, pero porque no se utiliza Lightning Network. Cuando se utilice Lightning Network no habrá ese tipo de tarifas, ¿no? Y tampoco además Bitcoin está en el momento muy preocupado porque se utiliza como para comprar bienes y servicios de gastos pequeños como un huevo, ¿no? Además, necesitaría agregar una tarifa de transacción de Bitcoin que ha sido de aproximadamente 2 dólares últimamente, pero que puede aumentar hasta 50 en ocasiones, dice. Con suerte, si estuviera haciendo esta compra con Bitcoin, pondría muchos más huevos en su canasta, escribió. Bueno, Twitter reacciona. La publicación de blog finalmente provocó la ira de la comunidad en Twitter y muchos argumentaron que la Reserva Federal estaba seleccionando el periodo de tiempo para impulsar la narrativa de la inestabilidad de Bitmain en lugar de alejarse, lo que mostraría la devaluación masiva del dólar estadounidense. Aquí nos ponen un gráfico más a largo y esto sería el precio de los huevos si lo pondríamos en Bitcoin más en el largo plazo, o sea, mostraría que el precio ha ido cayendo con respecto a Bitcoin, el precio de los huevos, ¿no? Un usuario de Twitter con el nombre de Mapple Hall señaló lo obvio al afirmar que el dólar se deprecia continuamente con el tiempo y que Bitcoin es volátil a corto plazo aunque se aprecia, por lo que apila las yemas en consecuencia. Otros usuarios de Twitter dijeron que el hecho de que la Reserva Federal reconozca a Bitcoin como una unidad de cuenta es como una señal neta positiva para el rey de las criptomonedas. O sea, que lo estén empezando a considerar como una unidad de cuenta es algo muy positivo también en realidad. O sea, que en principio ellos lo sacaron como para atacar a Bitcoin, pero ellos mismos están poniendo en evidencia el hecho de que en el más largo plazo sus argumentos se hunden como un barco que hace aguas, ¿no? Entonces es curioso como intentan atacarle por todos los medios pero al final salen trasquilados porque la gente no es tonta y se da cuenta que, bueno, en el corto plazo te intentan engañar de que si es más volátil, de que si no sé qué, pero a la larga lo que se está depreciando continuamente es el dólar. Lo que pasa es que es cierto, el dólar se deprecia de una manera constante, no se deprecia con volatilidad, pero se deprecia. Y el Bitcoin se aprecia, es verdad que no se aprecia de una manera constante, se aprecia con volatilidad, pero se aprecia, que al final es lo que cuenta. O sea, es curioso que pongan el foco en lo que no importa, porque en realidad a ti lo que te importa es que tu dinero se aprecie y no que se deprecie. Da igual si se aprecia con volatilidad, o sea, es mucho mejor que se te aprecie tu dinero con volatilidad que no que se te deprecie constantemente. Es que es absurdo. O sea, es como decir, ¿qué prefieres? ¿Tener una cosa que cada vez vale menos pero va valiendo menos poquito a poco? O tener una cosa que va valiendo más, pero que va valiendo más pegando saltos grandes hacia arriba y hacia abajo. Pues yo prefiero lo que va valiendo más cada vez. Da igual que vaya pegando saltos grandes arriba y abajo en el corto plazo si cada vez vale más. Lo que no quiero es tener algo que cada vez vale menos, aunque valga menos de forma constante y vaya cayendo así a poquito, a poquito, a poquito. Me da igual. O sea, va cayendo. Pero bueno, ellos ponen el foco en lo que les interesa y no les interesa que la gente entienda que cada vez el dinero fiat vale menos y que cada vez las criptomonedas valen más independientemente de que tengan estos altibajos como la subida de ayer, la bajada de... Da igual. A la larga valen más. Y lo que importa es a la larga. Tu dinero te importa... Tus ahorros te importan a la larga. Tú cuando ahorras, ahorras para tener en el futuro, no para mañana. No para que... Ah, hoy ha caído el bitcoin. ¿En qué pena he perdido dinero? No. Si tú estás ahorrando para el futuro. Se supone que tus ahorros no son para ahora. Tú estás ahorrando porque quieres gastar en el futuro en un plazo de tiempo largo. Tú quieres tu dinero ahí para asegurarte, pues, por ejemplo, una jubilación decente o para comprarte dentro de cinco años un piso en la playa o lo que sea. Pero no lo quieres para ahora. Entonces a ti lo que te interesa no es lo que está pasando en el corto plazo de que haya volatilidad o no haya volatilidad. Te importa lo que vaya a pasar dentro de cinco o seis años con ese dinero. Que valga más. No que valga menos. Es lo que tienes asegurado teniendo dólares. Teniendo dólares tienes asegurado que va a valer menos. Sin volatilidad, eso sí, pero menos. Te irán subiendo los precios poco a poco. Irás pudiendo comprar menos con los dólares que tienes. No te enterarás apenas. Pero da igual. El resultado es el mismo. Es que vas perdiendo dinero. Y el resultado con Bitcoin es que vas ganando dinero a la larga. Da igual lo que pase en la volatilidad en el corto plazo. Bien, eso es un punto importantísimo. Yo creo que es lo que más importa del análisis que hemos hecho hoy. Nos vamos ahora a Bitcoin. Vemos en el corto plazo la caída que ha tenido. Fue ayer a la noche. A las dos de la mañana, tres de la mañana, cuatro de la mañana, tres velas muy negativas, de velas horarias. No sé si había alguna noticia especial en ese momento, justo a las dos, tres, cuatro de la mañana. No lo sé. No ha salido ninguna en Cointelegraph, ni en diario Bitcoin, ni en cripto noticias, ni en nada que pudiese haber provocado esta caída. Por lo menos yo no he visto nada especial. Es posible que sean mineros vendiendo porque aprovecharon el repunte quizás de ayer porque necesitan igual liquidez ahora en el corto plazo o bien para comprar mineros nuevos o bien porque como han estado los precios tan bajos, han estado en 29.000 durante bastante tiempo o durante bastantes días. Quizás han aprovechado que estaba en esa zona de 31.000 para sacar algo de liquidez que necesitaban porque igual habían estado sin vender en 29.000 esperando algún repunte y han vendido fuerte igual aprovechando ese repunte. Quizás. No lo sé. No sé lo que habrá podido ser. Pero el caso es que, bueno, hemos tenido esa bajada, pero ya digo, estos movimientos de volatilidad son típicos antes de un movimiento de ruptura al alza. Así que no me preocupa en absoluto esa caída de ayer. Es muy similar a la que tuvimos la semana pasada el día 1 y ya hemos visto cómo después se realizó rápidamente. Yo creo que esto no tardará mucho en darle la vuelta otra vez y volver a atacar la resistencia y yo lo que digo, creo que en menos de dos semanas, quizás tres, si se queda tonteando aquí un poco más de tiempo luego le va a costar igual llegar, pero en menos de dos semanas o tres, vamos a pasar la zona de los 35.000, yo creo. Es mi opinión. Bien, vamos con la salco ir un poco por encima. Tampoco quiero entrar demasiado. Seguimos viendo a Cardano bien, como veis. Tiene evento de actualización a final de mes y parece que se está anotando y solo estamos a día 7, o sea que todavía tiene potencial de seguir subiendo algo más. Aave cayó ayer, como dijimos, a la línea de tendencia. Se está apoyando en ella. Desde ahí debería rebotar. Es de las que mejor pinta tiene, aunque también le está costando como a todas. Las alco ir ayer sufrieron bastante. No voy a entrar, ya digo, en demasiado. Avax, que parecía que empezaba a rebotar, pues finalmente se queda otra vez en esa zona, aunque tiene buena pinta para el medio plazo. Yo creo que ya son unas zonas bastante decentes, desde mi punto de vista. Van tampoco termina de romper, aunque está ahí merodeando esa zona de resistencia, esa línea de tendencia. Creo que también en un mercado alcista le iría bien. BNB ayer tuvo una caída muy fuerte. Hoy intenta recuperar. Recupera un 1%. Ha estado recuperando casi casi hasta un 3% en algún momento. Bueno, BNB al final será una de las monedas que estará ahí siempre y creemos que, bueno, en el medio y largo plazo le irá bien, aunque ha tenido esta caída ahora en el corto plazo, que ha sido bastante dura, pero bueno, no pasa nada. Estas monedas al final terminan siempre recuperándose. La dominancia de Bitcoin bajando, lo cual no es bueno, evidentemente. Siempre es bueno que se mantenga alta, pero claro, con esta caída que está teniendo es normal que baje un poco. Había subido mucho en las últimas jornadas. CHR, pues le seguimos viendo bien a pesar de la caída de ayer. Seguimos viendo muchas posibilidades de que supere los 809 cuando el mercado esté mejor. ¿Qué más? DOT un 1,52% de subida. Por cierto, se me ha olvidado deciros una cosa. El vídeo de qué es Bitcoin lo sacaré mañana por la noche. A ver si lo recuerdo también luego. Es que antes de que se me olvide, me acabo de acordar. Sacaré mañana el vídeo por la noche, mañana por la noche el vídeo de qué es Bitcoin, porque mañana por la noche estoy de viaje, no voy a poder sacar vídeo de análisis, entonces aprovecharé para sacar ese vídeo. Os lo recordaré luego también para que no se me olvide y que todos sepan que mañana por la noche no hay vídeo de análisis, que luego siempre hay algún suspicaz que dice, no has hecho vídeo porque ha bajado. Pues si baja, mala suerte, pero es que no puedo hacer el vídeo mañana por la noche, ¿no? DOT un 1,52% de subida. Parece que quiere empezar a reaccionar un poquito en esa línea de tendencia, pero mientras no salga de toda esta zona, tiene que hacer una vela envolvente y sobre todo superar los 3.250, si no, no tiene nada que hacer. Elrond ayer se pegó una caída muy fuerte. Hoy está recuperando bastante. Bueno, desde los mínimos de ayer ya el cierre fue mejor, pero aún así todavía está bastante mal. Elrond ha encarado una tendencia bajista en las últimas semanas o incluso ya meses y todavía no sale de ahí. Ethereum, que bueno, creo que es una de las que motivó las caídas de la Salcoin ayer. Fijaros dónde llegó a estar con la vela de hoy. Ha estado bajando mucho por debajo del soporte, que era los 0,059, 58. Ahora está recuperando, está justo ahí en esa zona de resistencia, pero la vela ha llegado a ser terrible y en algunos momentos pues yo creo que ha asustado bastante al mercado, ¿no? Ese movimiento. Ahora ya parece que la cosa no está tan mal, pero estos movimientos pues evidentemente no son buenos para el resto de Alcoins tampoco. Por eso ayer la caída generalizada de las Alcoins posiblemente. IOTA baja un 0,6%. No baja mucho, sigue estando ahí muy cerquita de los 1.288, que es la zona a batir, la zona a superar para empezar un movimiento alcista, pero yo creo que IOTA, bueno, es más de medio o largo plazo también. Cuando empiece a sacar, cuando empiece a funcionar toda su red bien, la gente va a empezar a ver el potencial de IOTA. De momento pues como están todavía en pruebas, con la red de pruebas, etcétera, pues parece que está ahí, que no, sin más, pero yo creo que IOTA al final va a acabar siendo una de las grandes. KABA un 2,75% de subida, se aproxima poco a poco a los 956, que puede ser la resistencia. ¿Qué más tenemos por aquí? KSM un 1,47% de subida, veíamos a DOD recuperar un poquito. KSM parece que también quiere salir del suelo, aunque le está costando mucho. LINK mantiene un tono positivo estos últimos días, después de haber roto la línea bajista y después de un acuerdo con alguna otra blockchain para utilizar su oráculo, que no recuerdo cuál era, leí la noticia y no he vuelto a mirar, la verdad, tampoco sigo demasiado toda la Salkoin porque si no me volvería loco, hay tantas que es imposible. ¿Qué más tenemos por aquí? Nier, intentando frenar también un poquito la caída de los últimos días, no parece dispuesta a caer mucho más, de momento tampoco se le ve con mucha pinta alcista, pero cuando supere esta zona de los 19.000 más o menos, 18.800, 19.000, creo que podrá subir otra vez hacia la zona 23.482. NEXO, muy bien, un 4,87%, ya sabéis que tenéis ahí un link para el que quiera unirse a NEXO, donde se obtienen intereses por tener depositadas ahí las criptomonedas, si tienes hasta un 10% de la cartera en NEXO, tienes muchos beneficios más, o sea, tienes un tipo de interés más alto por lo que tengas depositado ahí, en este momento NEXO sube un 4,84%, está rompiendo la línea bajista y ya lo decíamos estos días que posiblemente si rompía esa línea se podía aproximar a 4.500 más o menos. Ha estado bastante baja últimamente, ha sido buena oportunidad toda esta caída para adquirir esas NEXO necesarias, para tener un mayor rendimiento en NEXO. Seguimos un poco más, Kutum ayer hacía amago de romper la línea bajista, finalmente como veíamos que todas las ALCOIN se iban para atrás, cerraba prácticamente repitiendo y por debajo de la línea, hoy vuelve a subir por encima de la línea de tendencia, está intentando ir hacia la zona de 1.412, y los próximos días pueden ser interesantes si definitivamente rompe ese nivel. Alguna más por aquí, bueno, SOL se estaba comportando estos días mejor, donde tenemos SOL, un segundito, aquí, hoy está cayendo un 1,69%, ayer había rebotado bastante y se había puesto por encima de la línea de tendencia bajista acelerada, pero de momento vemos como se sitúa otra vez por debajo, no es capaz de romperlo claramente, y bueno, hay que seguir esperando un poco. De todas formas, ya sabéis que la red de SOL falla bastante, y la gente pues está un poco como desilusionada con eso, digamos, hay algunos inversores que no les gusta nada que falla tanto la red. Bueno, Uniswap, intentando también salir de ahí, el gráfico no tiene mala pinta para querer subir, pero claro, evidentemente necesita romper la línea bajista, y sobre todo romper esta resistencia de 1935. Una vez que rompa esa resistencia de 1935, podemos tener avances importantes. Bueno, voy a ponerla ahí en 1940 para redondear. Esa es la resistencia más o menos. ¿Qué más? Stellar rebota un 1,95%, ayer tuvo una caída bastante fea, pero vemos cómo sigue habiendo fuerza, porque tras esa caída de ayer, si no tiene continuidad bajista, es que no quiere caer mucho más. Así que bueno, puede que vuelva a subir hacia la zona de 490, incluso hacia la zona de 510. Monero subiendo un 4%, a pesar de que tenía pinta correctiva. De monero ya he comentado estos últimos días, en los últimos vídeos, que no lo tengo muy claro. Es la moneda sí que más difícil está ahora mismo para analizar, porque una caída a 5257 no sería mala, porque cogería otra vez impulso en esa zona, pero también se le ve fuerte y no parece querer caer, parece querer aguantar en esa parte alta y puede dar por válida una corrección menor, no tiene por qué caer a 5257. Ripple rebota un 2,8%, aún así solo recupera lo que cayó ayer y sigue teniendo un gráfico bastante feo. Muchas de las recuperaciones, además de hoy de las altcoins, contra Bitcoin es porque Bitcoin cae, no porque las altcoins estén precisamente bien, porque como ya veis, contra el dólar, Ripple está cayendo un 3%, pero como cae tanto Bitcoin, pues contra Bitcoin hay algunas que se recuperan un poco. Zilica recupera también un 1,83%, posibilidad todavía de ir a 185, mientras no pierda el soporte, si perdiese el soporte se desplomaría, así que hay que tener cuidado con esta zona de 157. ZRX sigue estando bastante bien, con ganas de subir, pero sin el apoyo del resto del mercado, con lo cual tampoco de momento sube. En el momento que el mercado esté un poquito bien, puede ir a 1530 o incluso por encima de ese precio. Bueno, vamos a volver a Bitcoin para terminar el vídeo. Como lo veis, lo tenemos en 29.600 aproximadamente. Se ha situado de nuevo por debajo de la línea de tendencia. Vamos a ver si de aquí al cierre es capaz de recuperar hacia esa línea de tendencia. Yo creo que si los mercados americanos esta tarde vienen medianamente bien, que tampoco creo que tengan que bajar, o sea que para mí que sí, que podrían tener una jornada de alcista hoy, pues es factible que Bitcoin termine otra vez superando esa línea de tendencia bajista y en las próximas jornadas volviéndose a aproximar a los 31.323, que es el primer nivel de resistencia, y después a los 32.177, que es el nivel de resistencia que tenemos en un gráfico de una hora, que es la clave. Una vez que pasemos ese 32.177, estos movimientos que han hecho aquí, tanto este como este, que son yo creo intentos de los bajistas de mantener todavía el control, se terminarán, porque saltará al alza con mucha fuerza y ya no, este tipo de movimientos serán muy complicados que se vuelvan a suceder. Pero bueno, de momento seguimos esperando, ya os digo, intentaré cambiar un poquito el chip en el vídeo de mercados al día para los que demandan ese tipo de, ese otro tipo de aproximación a los mercados, que yo no considero el mejor, pero como algunos piensan que sí, pues yo les daré lo que quieren y ya está. Espero que os haya gustado el vídeo, al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo, si no estáis suscritos, suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!